Buenas tardes se acuerdan de los tres epidendrum pues ya los tengo aquí lo que puse aquí es una capa de piedrita los puse así solamente recargados y ahora les voy a poner un poquito de corteza y después de eso un poquito de tierra hoja por encima así que solamente voy a utilizar la escoba así 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 obviamente grabando y haciendo esto no es fácil voy a acabar y ahora vuelvo, mi idea es tener todo esto lleno de epidendrum ahí ya puse una barrera el muro de Trump ahí porque ahí tengo una hierbabuena y una cola de zorra que se llama Sanseviera ok ok sigo y ahora vuelvo ok chavales ya está ahora simplemente el poquito de tierra de hoja que aquí hay un bichito fuera bichito fuera bichito ok y simplemente ven la cantidad es muy poquita es simplemente para que tenga nada más un poquitito todo lo demás es drenaje ok ok pues ya está simplemente por ejemplo esta que quedó muy tapadita podemos hacerle un destapadito aquí este igual este por ejemplo simplemente lo acomodamos lo acomodamos a ver ay 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 que no se me mueva ahí está ahí está ok y ya estuvo y ya les voy a ir haciendo un seguimiento también de esto ok esto va a ser como una jardinerita de epidendrum aquí tenía pensado no sé si les había comentado poner sobralias les digo que nada de esto lo tenemos arreglado ya próximamente espero poderlo arreglar y aquí en lugar de sobrales pues van a ser epidendrum que me va a salir mucho más barato si ya después voy a poner otro aquí y otro aquí ya que se vayan llenando esa varita la voy a cortar ok chavales gracias y hasta luego